Sí, creo que Querétaro es un rival respetable, y por lo tanto hay que salir bien enchufados y concentrados a hacer nuestro juego. Lo respetamos mucho, como te digo, pero también confiamos mucho en nosotros mismos. La estadística es una cosa, pero cada partido es diferente. Se podría decir que tenemos cierta ventaja por el empate que nos deja avanzar a nosotros, pero tampoco es necesario jugar siempre al filo de estar ahí a un gol. Estaría bien aprovechar y ampliar esa ventaja, y pues bueno, creo que conforme se vaya desarrollando el partido, ellos tienen que buscar eso y se van a tener que abrir a capa. El equipo está consciente de lo que nos estamos jugando en la instancia en la que estamos, y creo que estamos preparados para poder seguir adelante. Como lo he comentado, siempre es importante mantener el cero. Sabemos que nosotros manteniendo el cero tenemos al frente gente muy capaz, muy importante, que en cualquier momento se puede desequilibrar el partido. Y bueno, también al cero le da un poquito más de tranquilidad, más de confianza al equipo para hacer el fútbol. Como lo he comentado, siempre es importante mantener el cero. Sabemos que nosotros manteniendo el cero tenemos al frente gente muy capaz, muy importante, que en cualquier momento se puede desequilibrar el partido. Y bueno, también al cero le da un poquito más de tranquilidad, más de confianza al equipo para hacer el fútbol. Y bueno, nosotros trataremos de seguir conservando ese cero. Es una de las tareas principales de nosotros como defensas. Bueno, el siguiente sacó un excelente resultado para nosotros. Fue bueno el empate, pero tampoco no está decidido nada. Cada 90 minutos de enfrente tenemos un rival de mucha entrega, de muchas luchas, así que no va a ser nada sencillo.